Ante la muy sensible derrota de Alianza, Pedro era jugando de local ante Deportes Tolima por la mínima diferencia del director técnico del plantel Aurinegro César Torres, mostró confianza en lo que puede ser el desempeño de sus dirigidos después de esta caída ante los pijaos. Duele, duele perder hoy en condición de local, yo creo que por toda la entrega, la actitud y el fútbol que mostró el equipo, creo que es el fútbol, hay veces cuando crees que mejor estás jugando, cuando encontrás la dinámica y el fútbol que mostró Alianza hoy, principalmente cuando estábamos en igualdad numérica. Te aparece un gol de media distancia que fue lo que hizo Tolima y te resuelve un partido después, fuimos dominadores de la pelota, del campo, metimos al rival allá y buscamos nuestras propias posibilidades. Según Gamero, quien ha sido varias veces campeón con el cuadro pijao, la máquina amarilla fue un digno rival y consideró que su triunfo fue ante un grande de la Liga Águila. Yo pienso que ganó porque fuimos prácticos, fuimos prácticos, no fueron muchas llegadas y la verdad que una maniobra de la campaza nos pone a ganar y después del gol creo que por momento nos defendimos, nos defendimos bien, pero indudablemente hoy enfrentamos a un gran rival, un rival de muchos duelos, de muchas individualidades, de un juego por momento colectivo interesante con muchas tranquilaciones, con llegada por los costados, por eso te digo, creo que nos defendimos bien a la hora de defendernos y ganamos un partido complicado, repito, ante un gran equipo. El once de Ibagué con este triunfo se ubica entre los ocho mejores de la Liga, esperando reafirmar su posición en las tres fechas que aún restan de esta fase del torneo.